¡Aquí quiero, ya quiero, le pido fuego! ¡Azalones son los corrigos de gobierno! ¡Abe, chale, a lo de mi policía! ¡Aquí es puta que son las citadas unidas! ¡No es lo que sepa que se dice la herida! ¡Aquí las buenas son todos para la vida! ¡Aquí es buena, no quiero nada de su vida! ¡Sos viejos tampoco es mierda y no colores! ¡Viva, dale, 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 dale! ¡Aquí quiero, ya quiero, le pido fuego! ¡Aquí quiero, ya quiero, le pido fuego! ¡Azalones son los corrigos de gobierno! ¡Abe, chale, a lo de mi policía! ¡Aquí es puta que son las citadas unidas! ¡No es lo que sepa que se dice la herida! ¡Aquí es puta que son los corrigos de gobierno! ¡Aquí es puta que son las citadas unidas! ¡No es lo que se dice la herida y no colores! ¡Aquí es puta que son las citadas unidas! ¡Aquí es puta que son las citadas unidas!